Hola, hoy te traigo un recetón. Vamos a preparar un cachopo. El cachopo, para todos aquellos que no lo conocéis, es una receta de origen asturiano. Se trata de filetes de ternera que van rellenos. El relleno clásico es el de jamón o cecina y queso, pero hay infinidad de rellenos y eso ya va a gusto de cada uno. Así que empiezo presentándote todos los ingredientes y luego nos ponemos ya con la receta. Aquí tengo preparados todos los ingredientes para hacer el cachopo. Por aquí tengo dos filetes de babilla que pueden ser de tapa o cadera. Tienen que ser partes jugosas de la ternera. Vamos a usar un relleno, en este caso voy a utilizar cecina. Voy a usar también pimientos del piquillo y un queso curado. Y para rebozar voy a utilizar harina, pan rallado y huevos. Como siempre todas las cantidades te las dejo indicadas abajo en la descripción y también al final del vídeo. Empezamos poniendo el filete de ternera en una tabla y por encima le voy a poner un papel de horno porque ahora con la maza lo que vamos a hacer es espalmarlo. Espalmar significa romper las fibras y hacer el filete un poco más grande y muchísimo más fino. Así que vamos a ir picando. Una vez que tenemos ya el filete bien extendido vamos a hacer lo mismo con el otro filete. Una vez espalmados los filetes el segundo filete no lo moveremos de la tabla. Vamos a rellenarlos. Por aquí tengo cecina y vamos a poner una buena capa de cecina. La cantidad de relleno ya sabes, esto siempre va a gusto de quien lo hace. Y dejo el borde sin relleno para que luego me coincida con el otro filete. Pues aquí tengo cecina. Como ves es muy finita porque le he pedido a la carnicera que me lo corte así. Como te he dicho antes este relleno puede ser también de jamón serrano. Si son productos de origen asturiano muchísimo mejor porque esta receta es una receta asturiana. Y por aquí le voy a poner otro. Y una vez hemos puesto la capa de cecina, de cecina o de jamón como te decía antes, ya le ponemos una buena capa de queso curado. Vamos haciendo el puzzle. Como este queso está curado se me ha roto al cortarlo. Así que intentaré arreglarlo al colocarlo encima. Pues ya repartida la cecina y el queso, vamos a ponerle el otro filete encima. Como te he dicho antes intentamos que coincida bien el borde para que aquí lo podamos tener bien sellado. Y por aquí seguramente nos va a salir el relleno, pero tampoco importa que salga un poquito de queso. Esta parte como ves, para que me quede bien cerrada, la doblo y así ya lo podemos empanar. Ahora toca empanar el cachopo. Aquí como ves me he puesto tres bandejas. Como el filete es tan grande necesitamos espacio para poder trabajarlo. Así que en esta primera bandeja voy a poner harina. Hay que poner una buena cantidad para cubrir bien el cachopo. En la segunda bandeja voy a poner huevos. Aquí ya los tengo cascados. Los bato en un plato que es donde mejor se baten. Y una vez batido el huevo lo vertemos a la bandeja. Y por último el pan rallado. En la otra bandeja extendemos una buena cantidad de pan rallado. Primero lo pasaremos por la harina. Si te va mejor te puedes ayudar de unos palillos para sujetar todos los bordes. Y también podríamos utilizar filetes más pequeños y también se manipularía mejor. Cubrimos bien con harina. Toda esta harina luego nos ayudará a que se pegue mucho mejor el huevo y el empanado sea más consistente. Lo mismo por aquí. Ahora lo pasamos al huevo. Y lo mismo, con cuidadito le vamos a dar la vuelta. Si vemos algún rinconcito donde no hay huevo, con las manos lo extendemos. Así se quedará todo bien empapado. Y del huevo nos vamos al pan rallado. Con el cachopo bien impregnado de huevo cuesta más manipularlo y moverlo. Así que mi truquito es rebozarlo con pan por arriba y por abajo sin moverlo. Luego le daremos la vuelta. Y ahora extendemos y aprovechamos para ir presionando para que todo este pan se vaya pegando con el huevo. Aquí que no había pan, le metemos un poquito más. Luego este pan se puede aprovechar. Lo pasamos por un colador y lo podemos utilizar para otros rebozados. Y así ya le damos la vuelta. Ahora sí que hay que tener mucho cuidado porque se nos podría desmontar. Acabamos de empanar los sitios donde hay menos cantidad de pan. Y así ya lo podemos llevar a la sartén. Antes de freír el cachopo aprovecho a freír unas patatas que me van a servir como guarnición. Y ahora que ya las tengo listas, vamos con el cachopo. Voy a aprovechar el mismo aceite de freír las patatas para freír el cachopo. Y como ves me he puesto una paella porque no tengo una sartén tan grande para freír el cachopo. Con el empanado el cachopo ya se manipula mucho mejor. Pues mira, una vez que se dora por una cara ya se le da la vuelta. Como ves se nos ha tostado un poquito, pero esto es perfectamente normal. Pues cuando ya esté doradito por las dos caras se puede sacar ya un plato. Para servir el cachopo lo voy a poner encima de las patatas y también lo voy a acompañar de unos pimientos del piquillo asados. Estos son unos pimientos en conserva, pero como salen muy ricos los voy a poner así. Y por este lado también le voy a poner unos pimientitos. Los pimientos también pueden ser parte del relleno, pero como cuesta mucho más manipular el cachopo yo prefiero presentarlo así. Pues voy a cortarlo, así te enseño como ha quedado por dentro. Mira, mira, mira que pintaza. Pues receta terminada. Este cachopo te aseguro yo que está buenísimo. Quizás se parezca a alguna receta que tú conoces. Si es así, dímelo en los comentarios porque me encantará leerte y me encantará saber cuáles son las diferencias con la receta que tú conoces. Y si te ha gustado el vídeo no olvides darle al like. Me ayudas muchísimo siempre que le das like a uno de mis vídeos. Suscríbete y activa la campanita si todavía no lo has hecho. Así recibirás un mensaje en tu móvil con cada nuevo vídeo que suba. Y si haces la receta, sube una foto a Instagram y no olvides etiquetarme. Mi nombre, Ana Recetas Fáciles. Te espero en el próximo vídeo y no te olvides de compartir. Gracias. ¡Está buenísimo! ¡Suscríbete y activa la campanita!